Para poner en valor todo el aporte en la lucha por la independencia, más de 120 batallas, escaramuzas, combates en el territorio jujeño, a manos de hombres y mujeres jujeños, y particularmente la batalla de Humahuaca, que fue un hito central en uno de los momentos más duros, en momentos en que se producía la gran invasión con José de la Serna, con efectivos que habían llegado desde España y que terminaban de vencer a nada más ni nada menos que a Napoleón, así que bueno, una situación muy difícil por la que atravesaron en ese momento, más allá de los 15 años de guerra en nuestro pueblo, y en donde la batalla de Humahuaca juega un rol central. Así que bueno, el reconocimiento también a Manuel Arias, que fue por la batalla de Humahuaca ascendido a coronel y que post-morte, en el año pasado, el presidente Mauricio Macri ascendió al grado de general. Creo que un gran reconocimiento, un merecido reconocimiento a Manuel Eduardo Arias, pero a través de él a todo el pueblo jujeño y particularmente al pueblo de Humahuaca. Así que por eso hemos traído también una bandera del ejército de Picoaga español, que fue tomado en ese momento en la victoria de Humahuaca. Hemos traído una réplica, está en Tucumán porque Belgrano quiso que esté en Tucumán, pero tenemos yo una réplica que le acabo de entregar acá al intendente para que sean los depositarios de esta bandera y para que todo el pueblo argentino conozca de qué modo particularmente el pueblo jujeño entregó todas sus riquezas, pero fundamentalmente la sangre de toda una generación por la independencia de nuestro pueblo argentino.